Hola, yo soy Lu Guerrera, estoy muy feliz de tocar mis canciones aquí en SOPAR, espero que les guste. LLEGAR LA NOCHE 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 Gracias. Bueno, vamos a seguir con una canción que se llama Pagotar la pena. Es una canción que nació en cuarentena, por supuesto, el año pasado. Habla mucho de cómo me sentía en ese momento, que yo creo que se comparte con mucha gente. Así que bueno, se llama Pagotar la pena. 1, 2 y... Ah, 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 ah. Piensa todo el tiempo que ya no puedo más, pero ya no vivo desde el miedo. Vengo de enfrentarte un par de veces ya, que te puedo reconocer. Y pienso, pienso, oh, que no te quiero, no, oh, no te quiero, no. Por eso te vas. Si hoy me siento melancólica, me siento triste, no busco nada más que votar. Votar toda la pena es la incertidumbre, pa' no quedarme en esa. Todo es tan difícil, me cuesta despertar, y así va pasando la mañana. Aquí estoy de nuevo, culpándome otra vez, por todo lo que no quise hacer. Y pienso, pienso, oh, que no te quiero, no, oh, no te quiero, no. Por eso te vas. Si hoy me siento melancólica, me siento triste, no busco nada más que votar. Votar toda la pena es la incertidumbre, pa' no quedarme en esa. Si hoy me siento melancólica, me siento triste, no busco nada más que votar. Votar toda la pena es la incertidumbre, pa' no quedarme en esa. Votar toda la pena es la incertidumbre, pa' no quedarme en esa. Tittumbre, pa' no quedarme en esa. Votar toda la pena es la incertidumbre, pa' no quedarme en esa. Votar toda la pena, la incertidumbre Pa' no quedarme en esa Si hoy me siento melancólica, me siento triste No busco nada más que votar Toda la pena, la incertidumbre Pa' no quedarme en esa Me he tardado en saber quién soy Pero lo he logrado Hoy no me quejo Pienso y lo dejo Hoy lo intento Mucho tiempo perdí a tu lado Otro lo he ganado No me lamento No me arrepiento Pero hoy he de hacerlo mejor 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 Y es que no entiendo cómo perdí tanto tiempo Buscando validación en cuerpo al que no Dar amor así A ciegas aprendí que no Un amor daña cuando no ves Las cadenas que te hagan a ese ser Di tantas cosas por ti Ay, di tantas cosas por ti Tantas sombras para ti Yo me encontré y fui feliz Y ahora estoy puesta pa' no pa' ti Como ante papi Ay, di tantas cosas por ti Hoy he de hacerlo mejor Hoy he de hacerlo mejor Hoy he de hacerlo mejor Porque sé que es lo correcto Hoy he de hacerlo porque no pierdo mi tiempo No, hoy he de hacerlo por mí Ya aprendí Primero puesta pa' mí Ay, primero puesta pa' mí Y te lo digo Te lo dije Y te lo vuelvo a decir Primero puesta pa' mí La siguiente canción es mi último single Que se llama Pati Nunca Más La vamos a cantar aquí con las chiquillas Esperando que les guste Lo pensé bastante Porque no, no volvería a cantarte Pero, hoy estoy distinto Ya no estoy pa' ti Hoy sigo solo mi ritmo No, fue siempre así Me ha costado tanto Yo no quería dejarlo Ahora caigo en cuenta Que no, no, no No quiero verte más No quiero verte más No vuelva nunca más No, no, no No quiero verte más Pa' ti ya nunca más Yo estoy en primer lugar Atrás te quedaste Nunca me supiste amar Pues de mi vida Ya no eres parte Cada vez que me entregué Todo lo que hiciste fallarme Pero me recuperé Y ya no tengo ganas de amarte Me ha costado tanto Yo no quería dejarlo Yo no quería dejarlo Ahora caigo en cuenta Que no, no, no No quiero verte más No quiero verte más No vuelva nunca más No, no, no No quiero verte más Pa' ti ya nunca más Pa' ti ya nunca más No, no, no Pa' ti ya nunca más Ma, ma, ma Nunca más No, no, no Ma, ma, ma Hoy puedo decir que contigo aprendí a reconocer todo lo que no quiero conmigo. Ahora sé lo que quiero y lo que puedo hacer con mi vida. También aprendí a amar. Amarme. 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 Gracias. Bueno, nuevamente agradecer este espacio, esta oportunidad de tocar para ustedes. Estoy muy feliz. Yo sé que estamos todos muy felices con el equipo que me está acompañando aquí. Muchas gracias y nos vamos a despedir con esta canción que se llama No es suficiente. Vengo a botar mi rabia en esta canción para no pudrirme por dentro. Dejé de tanto pensar, ya se me olvida quién yo soy y mi amor no puedo con eso. Cómo hacer para recuperar la seguridad que nos tenían. Y el amor no es suficiente, cariño. 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 No, no es suficiente, cariño. Y el amor no es suficiente, cariño. No, no, vengo a botar mi rabia en esta canción Vano por irme por dentro Y el amor no es suficiente, cariño Y el amor no es suficiente, cariño Muchas gracias Muchas gracias, quiero agradecer para terminar a todo este equipo maravilloso que se formó acá Y muchas gracias por esta oportunidad Maka más que música, caro de vía de los coros Y nada, muchas gracias